¡Falz, falz! Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Que pocos se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan Hoy pasé por aquí, y sin querer me encuentro contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú bien sabes que sí, en ti y en mí, hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos Tú bien sabes que sí, en ti y en mí, hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos Bien, 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 bien